hoy estamos con mar en el gimnasio de la fundación respiralia empezamos este año 2022 con una cápsula de formación en la técnica del trenaje autógeno que es sobre la nebulización con el flow y su limpieza por supuesto hola mar cuéntanos un poquito cómo debe hacer la gente para hacer el montaje del flow correctamente bueno lo primero de todo limpiarnos las manos como hemos aprendido durante estos años vale y luego lo que tenemos que tener claro este método a las piezas porque si no no nos irá bien montar el y flow es este aparato que va conectado a la corriente lleva un cable vale y lo dificultoso es montar el aparato en sí en la pipeta en la pipeta este esta esfera y esta no coincide entonces si no si lo cerramos así cuando yo miro aquí vemos que las dos esferas no coincide entonces tenemos que hacer una cosa que nosotros llamamos el clic de se valía para hacer eso lo que hago es desmontar presionó aquí y al hacer ahí tiene que hacer el clic entonces cuando yo voy ahora sí coincide es decir apretas en los laterales apretas y entonces luego hace el clic vale aparte esto tiene unas válvulas aquí que si las válvulas están así que va a pasar es que el líquido no va a poder pasar como toca entonces tenemos que seleccionarnos que está bien puesto vale entonces como comprueba yo si esto está bien montado no está bien montado hago el clic monto aquí esto no tiene ningún secreto le pongo el líquido luego lo pondremos hicieron ahora quitar la mascarilla entonces para ver si esto está bien montado yo hago así y se me tienen que hinchar los carrillos si no se me hinchan es que no está bien montado yo he soplado demasiado entonces he petado volvería ahí que eso pasa y poquito y se me hinchan vale vale luego tiene una adaptación para la boca más fisiológica que esto tiene una válvula de exhalación que es para cuando sacó el aire se vaya por aquí y no tenga que ir quitándome y poniéndome correcto porque el iflow es de predominio inspiratorio pero también sigue dando producto cuando estoy expirando vale vale menos producto pero da vale entonces una vez montado bien lo que voy a hacer es meter el líquido para nebulizar lo que sea pues mucolítico broncodilatador antibiótico vamos cualquier medicamento que ha recetado el médico eso es entonces lo que hago es presionar el botón hace un pip y en principio empieza a nebulizar como tengo que hacer yo la nebulización tengo que hacer como si hiciera la técnica de drenaje autógeno entonces cojo aire un poquito más de aire que normalmente y hago la pausa de tres segundos y exhalo cosas importantes la postura del 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 aparato si yo lo pongo así va a salir más aire pero esto ahora lo voy a apagar este aparato está calculado la dosis de medicación para que haya un residuo entonces los residuos que se queda vamos a enseñar la cámara aquí en esta cámara de aquí vale si yo por ejemplo tiene hasta aquí entonces esto de aquí estos dos mililitros son residuos vale en un mucolítico no nos pasa nada pero por ejemplo sabemos que los antibióticos son ototóxicos entonces si yo aprovecho yo me tomo más dosis que la del médico me ha agotado porque el médico cuando te pauta ya dice va a quedar tanto de residuo ya está calculado el residuo entonces claro porque si nos pasamos de dosis entonces es súper importante para no confundirse siempre recto y así no doy de esto de este si podía el otro no podía más luego segunda cosa la membrana cuando hago nebulizaciones sobre todo con suero hipertónico se obstruye entonces han inventado un aparato que se llama y si que es para limpiar la membrana este aparato se pone la membrana aquí y aquí se pone 5 mililitros o bien de suero fisiológico o bien de agua destilada se cierra y se conecta igual que se conecta el otro aparato al y se limpia para finalizar nos acordamos de la postura que tenemos que tener cuando hacemos cualquier cosa de fisio o nebulización que ya hicimos una cápsula anteriormente con edica y una vez hemos finalizado de nebulizar apagaríamos el aparato que en ocasiones pita vaciaríamos el residuo vale desmontaríamos el aparato y lo pondríamos con agua y jabón en un tupper bien tapado agua caliente chucu 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 luego una vez sacudido lo que hacemos es pasar por agua y lo metemos a esterilizar como con todas las otras piezas vale lo único que esto lo limpiaríamos como hemos dicho con esto esto este aparato no es necesario en cada utilización así como la limpieza así que es necesaria después de cada uso y la esterilización también recomendada el limpiar la membrana así tan profundamente sólo una vez dos a la semana dependiendo de cuánto nos tarde si cada vez nos tarda 15 minutos evidentemente no tendremos que hacer más si nos tarda 8 o 7 pues nos va bien perfecto pues nada más muchísimas gracias por tu explicación quiero dar las gracias a la empresa linde que nos ha cedido este aparato de flow rapid de pari y el easy care y espero que os sirva de mucha ayuda porque es muy importante hacerlos seguir los pasos que nos ha enseñado mar así que nada aplicarlos y seguro que será mucho más productiva la sesión muchas gracias